El domingo de Shingeki se transforma al lunes de Shingeki, y es que a unos cuantos minutos ya casi nada de terminar de emitirse el nuevo episodio de la temporada final de Shingeki, un anuncio inundó las pantallas de la cadena NHK, en él se informaba de un temblor de escala 5 que azotó Japón, esto interrumpió todas las transmisiones para agilizar los medios de comunicación y que los japoneses puedan realizar las medidas de evacuación correspondientes. Esto provocó que el episodio de Shingeki sea pospuesto para mañana, si bien gran parte del material ya se debe encontrar disponible en internet, debido a que como te dije, el episodio ya estaba casi totalmente emitido, únicamente faltaba unos cuantos minutos el ending y el preview del siguiente. Ahora, esto ha provocado que también en el extranjero se posponga para mañana, si bien todos los servicios ya tienen el capítulo subtilado y disponible, por respeto al público japonés y lo ocurrido se ha decidido posponer todo para mañana. Por lo que el episodio nuevamente va a ser emitido en su totalidad el lunes, por lo que únicamente habré que esperar un poco para poder verlo ya en buena calidad, porque de verdad este episodio nos ha dejado un montón de cosas. No puedo creer, era la mejor sopa de macaco, una delicia que he visto animada, una de las mejores sopas de macaco, y habrá que esperar un día para comentarla en YouTube, estoy sufriendo porque de verdad justo me levanté para leer el manga y la sopa de macaco de este episodio, sin hacer spoiler a los que no lo han visto, vale la pena esperar para verlo en HD, vale la pena. Y no conformes con eso, la plática anterior en mi casa estaba buenísima, después de lo ocurrido en el manga 138, yo creo que a todos nos dio una especie de brote psíquico, de brote alucinativo con la plática que tuvieron, sumado al manga, por lo que estoy sufriendo mucho por no comentarlo. La verdad es que pues vale la pena esperar, ha sido un capítulo tremendo de los mejores de la serie, y pues la verdad yo no tengo problema en que hagan bromas acerca de que empezó el retumbar, porque la verdad es chistoso, yo creo que el retumbar lo teníamos en el corazón y fue algo generalizado, ¿no? Todo está bien de momento en Japón, aparentemente no hay nada grave, pero pues bueno, habrá que esperar, tener respeto, simplemente respeto por un evento así, y pues empatía, chicos. Yo diría que si tienen la oportunidad de esperarse esta mañana sin estar spoileando, lo hagan por respeto a las demás personas, ¿vale? Pero cada quien puede hacer lo que quiera, yo la verdad creo que ha sido un episodio tremendo, yo lo estaba viendo en directo, y ha sido de, ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo cortan? ¿saben? O sea, y ha sido muy como apocalíptico todo, de verdad ha sido una experiencia en 4D en su totalidad, este retumbar y este Eren, pero pues sí, no hay que tirarle mala onda a nadie, yo pues me tengo que esperar para comentar esto, estoy sufriendo, o sea, imagínense, yo ya sé lo que pasa en el manga, ya quiero hacer mi video con spoilers del manga, y además platicarles lo del anime, pero pues no puedo, o sea, yo pues voy a respetar lo que ocurrió, Y pues bueno, tengo un poco más de tiempo para pensar mi guión, yo te espero mañana, tenemos una cita mañana, para platicar de un tremendo episodio de Shingeki, uno de los mejores de toda la trama, entonces pues bueno, voy a alistar todo para mañana, haz lo que quieras, puedes verlo o no verlo, yo te recomendaría que lo veas completo, porque si faltaron unos minutos, no está completo el episodio, pero pues, pero cada uno sabrá, así que yo ya me despido, te veo muy pronto, hasta mañana, recluta, cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias!